La semana pasada No, no, no. ¿Y no lo aparecieron? No quisieron llegar a nadie. Él tenía como una unión muy buena. Sí. Pero entonces... ¿La unión no luchó? No, la unión no. Yo al menos cogí la presión con la unión, pero cuando tenga la dama, la dama. Porque había que trabajar cinco años con la unión y cinco años con esa compañía. Yo trabajé casi bebé. Yo tengo derecho a la presión ya con la unión. Yo tengo más de calado. Yo tengo dos campañas de cuantos. Yo tengo casi igual cambio. Yo trabajé desde el centro. Entonces las campañas no van para adelante. Mi país para que no me guste. Entonces, yo luché con la unión y la unión. Y la gente no decía otro lado. Yo también hice algo más que yo. Y yo también he trabajado acá. La unión me he trasladado con todo otro. Pero mucha gente no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.